¡Música! Como saben, uno de los compromisos de legislatura del presidente Herrera es avanzar en la transparencia, es avanzar en la información, es avanzar en la participación de los ciudadanos. En este sentido, se viene impulsando el Gobierno abierto, una iniciativa que pretende una mejor información a los ciudadanos, una información de todos los aspectos del Gobierno regional y también una participación de los ciudadanos. En este sentido, el portal de participación ciudadana permite que no solo se conozcan los proyectos de ley, los planes, los programas, las distintas actividades de la Junta, sino que los ciudadanos puedan ofrecer sus sugerencias, ofrecer sus puntos de vista, participar en una sociedad más plural, en una sociedad más participativa, en un Gobierno más abierto, en un Gobierno más transparente. Como saben, nuestra iniciativa de Gobierno abierto ha sido calificada con un 10 por Transparencia Internacional, que es la organización de referencia en esta materia. Ello nos anima a seguir trabajando en esta línea, seguir abiertos en la transparencia, seguir abiertos en la participación. Y en este conjunto de iniciativas se enmarcan encuentros como el que hoy tenemos en la ciudad de Ávila, con los distintos sectores de la sociedad zabulense, desde la Consejería de Cultura y Turismo. Una es iniciativas que se están llevando a cabo por todos los miembros del Gobierno regional en todas las provincias de nuestra comunidad autónoma. En esa idea de seguir avanzando en la transparencia, en seguir avanzando en la eficacia, en seguir avanzando en la información, en presentar nuestro programa de Gobierno, pero también en escuchar a la sociedad, en avanzar en esa cercanía con los ciudadanos, que es una de las señas de identidad del Gobierno Herrera. Eficacia, cercanía, transparencia, participación y diálogo. Diálogo con la sociedad como seña de identidad del Gobierno regional. Quisiera también apuntar que iniciativas como la que hoy vamos a tener en Ávila, nos ayudan a avanzar en estas épocas de dificultades, en una sociedad más abierta, más participativa y también más inclusiva. ¡Gracias!